Música Cuéntanos un poco respecto a su visita a la comuna de Cauquene y esta experiencia de esta productora Pamela Cárdenas Sí, bueno, efectivamente estuvimos la semana pasada en la zona de Cauquene visitando fundamentalmente aquellas alianzas productivas que tienen incorporadas agricultores, usuarios del INDAP y efectivamente visitamos a Ecohueya que es una empresa de la zona de Curicó que tiene dos alianzas productivas en Cauquene cada una de ellas con 20 personas y que se dedican a la producción de aceite esencial visitamos a Pamela, justamente que es una productora que ha desarrollado el cultivo de la lavanda y la fuimos a ver, vimos su emprendimiento es una agricultura pequeña, de pro de sal y tiene ahí su cultivo de lavanda junto a otras 20 personas que también conforman esta alianza productiva y es un cultivo nuevo es un cultivo que se adapta muy bien a esa zona agroecológica de la comuna de Cauquene y este cultivo la verdad es que a ella la tiene muy contenta porque es un emprendimiento nuevo le ha generado hasta aquí buenos ingresos ellos producen lavanda, la secan y después se la entregan a esta empresa que les asesora a través de la alianza productiva del INDAP también hacen plantitas de lavanda y que después la comercializan entonces es un cultivo nuevo emprendimiento nuevo para las agricultoras usuarias de esa zona que están bajo esta alianza con Ecohueya y es una iniciativa que nos tiene muy contentos porque nos apartamos un poco de los cultivos tradicionales y empezamos a incursionar en cultivos innovadores que se establecen en pequeñas superficies y que les generan muy buena rentabilidad a los agricultores de su pleno y Gracias por ver el video.